Primero de todo, me gustaría decir que el año pasado también hice una receta que tendréis en link arriba a la derecha de la pantalla. Para la primera receta necesitaremos un Oreo y un plátano. Abriremos un Oreo por la mitad y guardaremos la parte que no tiene nata. Cortaremos el plátano en dos trozos, habiéndolo pelado. Cogeremos la Oreo y la partiremos como veis en la imagen. Primero de todo, haremos los ojos. Y con otro trozo finalizaremos haciendo la boca. Para la segunda receta cogeremos un micado que habremos partido en ocho trozos. En mi caso yo utilicé dos. Abriremos un Oreo por la mitad y le echaremos nata como se indica en la imagen. Le pondremos las patitas como veis en la imagen. Y cerraremos la Oreo. Ahora, le pondremos un poco de nata por la parte de arriba y con los dos otros trozos le haremos los ojos. Para finalizar con la tercera receta necesitaremos dos micados. Uno que dejaremos entero y el otro que lo partiremos más o menos a ojo como veis en la imagen. Cogeremos un poco de nata y lo pondremos donde veis. Esto sirve como unión para que la cruz no se separe. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya se ha acabado el vídeo. Si te ha gustado espero que le des al like, que lo compartas con todos los amigos para que ellos también puedan disfrutar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.